Yo podría ser sicario, yo podría ser un narco Preferí en bike hacer parkour y en la noche llenar palcos Marica, estás vendiendo acetaminofen con talco La mente de un inquieto, tu buscado es Kirtin que hoy te sonríe en el metro Un hijo que no es tuyo, te implora un padre nuestro Callas que iPhone tiene equipo, mi apodo entre la people Como estirpo a tu equipo que se vende por el ripio de lo que quedó en la ziploc Ella quiere nuevos tenis, yo quien pinche bien los tecnis Que le derramen en su dermillo fumarse ni de un fennis, baby Tiempo de escuela, yo lavaba tachis para llevar algo a mi jefa Y tú jugando Dota como idiota, memorizando los nombres de jugadores de la UEFA Huele a cigarrillo laqui, a sudor de africano mezclado a Lix y Miyake Y esos Nike rotos como vagan Inmigrantes ilegales quitan bragas, valenciaga Yo ya no quiero tus senos en la llaga Quiero seno, no me halagas a verte por la espalda usas dagas Pero bueno, que más puedo esperar de un NN con veneno Y luego son felices si les vendo was de orégano Siempre odié estar en cero, lerolero Es un discurso de un vegano que usa chaquetas de cuero Me pidieron que fingiera Le mostré un centenar de mis hermanos Que duermen en sus sleeping de madera Destruyo con lo que creo Perdón, soy un genio, no un ingeniero Soy todo lo que te falta y nada de lo que te dieron Humillarte ante millares Desenreda tus problemas como a tus auriculares Tu novia la que usa aplicaciones de solo encuentros sexuales Dios es en el bombo y caja, no encajas en las alhajas Pase lo que pase, solo hay haces por doquier de mi baraja Intentaron con pistolas, intentaron con navajas Crees que me vas a hacer daño con tu lengüita de paja Llega el punto que el paciente está impaciente Por el estupefaciente, estupendo lo que se siente Cuando las rimas de nivel se destiemblan hasta los dientes Para que tanta fama, la crema les exclama No los veo pasar de Coveña ni de Confama Envigado mi país, el poder una disputa Alvar Uribe hijo de puta, Iván Duque hijo de puta Mis bros en los libros, yo en los billboards Los calibro cuando vibro, vivo este desequilibrio Tengo una eterna beca, la cara de estos Kareka Son estos karateka, la manteca, la loción Ellos son tu prioridad, tu para ellos una opción Ordinarios como sus motos con tuning Para que ser de Red Bull cuando ya eres de la Red Bulling Bernie orina en la botella y luego le ofrece a los fakers Ella por un tatuaje que su culo le hipotequen Escribo con lágrimas y no quiero que se me seque Medellín, París, un solo puto spot Llego a un 38 aunque lo veas muy sport Fumando de esos kilos de Corinto con mi bro Sacándole los euros al que anda en modo slow Sé que estás, que te grabas, pero encima de un dembow Motherfuck Ella por un Góla Acá Bien 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 Gracias por ver el video